Ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Mientras recores la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven, ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, no llegues nunca a tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven.